No falta nada, faltan minutos nada más ya. Solamente falta que la gente se acomode, que entienda que tiene que correrse a 20 metros más para atrás y ya arrancamos. Bueno, va a estar difícil eso, ¿no? ¿Cómo va a dar a la gente? Y es complicado, es complicado porque cuesta entender y bueno, hay mucho peligro lo que es cohete y eso, entonces bueno, la idea es que se corran todos de la calle un poquito más atrás, para que termine siendo una fiesta. Bueno, Jero, contanos, ¿cómo eligieron este año los personajes? No, la verdad que teníamos ganas de hacer un montón de cosas y salió la idea de hacer una maqueta con muchos personajes, entonces pensamos en los personajes de Disney y bueno, hicimos esto, falta el castillo, la verdad que pedimos mil perdones, se nos vino con el viento, se vino abajo, pero bueno, gracias a Dios están los muñecos también, así que nada, está todo hecho. ¿Los complicó, no, el viento y la lluvia esta mañana? Sí, sí, éramos acá, éramos algo de 10 personas, 11, y el viento nos tiró casi todo, decía que los muñecos los teníamos adentro ya por las dudas de que llueva, que no pasó más que eso, así que bueno, solamente se rompió el castillo. ¿Con la lluvia de hoy ya tenían todo más o menos listo? ¿Pintura y eso? Ya estaba todo organizado, se había terminado el castillo, faltaba pintar y hacer los últimos arreglos, lo que es muñeco estaba todo acomodado y bueno, el viento y la lluvia de hoy, o sea, nos tiró para atrás, y fue un paso para atrás, así que hubo que llegar al mediodía y arrancar otra vez con una nueva puesta en escena, nueva, tratar de organizar algo rápido, así que bueno, con los chicos que vinieron de La Plata, que vinieron dos chicos de La Plata también, que colaboraron mucho, con Jero, Maxi, Isa, Pablo, pudimos sacarlo adelante, para lo que es todos los años esto, ¿no? Es como se puede decir, para la gente, es para ellos, no es para nosotros. Jero, este año fue la primera vez que se hace una parte acá y una parte en La Plata, ¿no? No, no, en La Plata se... siempre, o sea, los chicos, como venían, dijeron que hacían dos o tres muñecos, así que genial, eso nos vino, porque aparte como era tan grande, tantos muñecos, había que dividirlos, por el tema de que todos no tenemos tiempo, así como antes, antes éramos más chicos y por ahí sí teníamos dos o tres semanas al pedo, pero ahora bueno, así que no, pero salió joya, está todo perfecto. Bueno, lo que es impresionante es la respuesta de la gente, cada año es más. Sí, no, eso es impresionante y es para ellos, esto lo hacemos para ellos, así que, nada, espero que les guste, o que les haya gustado. Jero, gracias y felicitaciones. Igualmente y feliz año para todos. Gracias, Leo. De nada, y bueno, le quiero agradecer a todos los que colaboraron, así la gente que pasó, dejó una moneda, que siempre deja, bueno, muchas gracias a todos ellos que se puede lograr esto, todos los años.